Esta vez Bueno vamos a cantar todos a ver Esta hermosa canción para los que se han enamorado Que locura para enamorarme de ti No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Hola que tal mis amigos del canal Zona D Mi nombre es Julián Flores, artista de la ciudad de Popayán, Cauca Actualmente tengo 21 años y canto de todos los géneros Me gusta mucho la cumbia Y bueno aquí estamos para hablar un rato sobre mi y sobre mi carrera Bueno yo pienso que una de las cosas que más me gusta a mi es hablar sobre mis inicios en la música Yo inicié a los 12, entre los 12 y 13 años Siempre me gustó cantar desde pequeño, lo hacía porque me llamaba la atención Mi mamita trabajaba en un restaurante Y como en ese restaurante ponían todo el día música en un radiecito Entonces yo como estaba ahí cerca pues escuchaba siempre Entonces un día un familiar mío se acercó a mi mamá y le dijo pues que él tenía una orquesta Eso era como a 3 horas y media de Popayán Entonces a los 12 años yo no sabía nada pero él me dijo Camine mijo para que cante allá Entonces nosotros madrugábamos los domingos a las 8 de la mañana Y nos íbamos para allá A ensayar Entonces ahí empezó pues toda mi carrera a los 12 A los 13 años pasaditos grabé mi primer canción, mi primer video Una canción titulada Cómo olvidarte Entonces ahí se empezaron a abrir las puertas Obviamente empezamos presentándonos en veredas en puntos pequeños Pero pues así empezó mi carrera Después a los 14 nos separamos de ese grupo Ya no fue en esa vereda sino que nos vinimos más acá a la ciudad de Popayán En un grupo que se le llamó Fusion Master Ahí pues trabajamos casi que otro año A los 15, a los 15 años entramos a otro grupo llamado Revelados de la Cumbia Donde grabamos una canción pues que yo había grabado, ¿cierto? Que fue pues prácticamente mi segundo video La última agrupación con la que trabajé fue la agrupación Impacto 21 Que fue con la que grabamos el éxito Qué locura junto a Fénix Pero pues por cuestiones que yo quería seguir mi carrera como solista Pues me separé de la agrupación y ahorita ya estoy trabajando con mi nombre Actualmente pues tengo muchos proyectos en mente Quiero trabajar con música de mi autoría Teniendo en cuenta pues que soy compositor y arreglista Entonces aquí estamos dando la lucha en la música En este camino tan bonito No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Primeramente cabe resaltar que soy un músico empírico No tengo bases teóricas, obviamente sí, sí tengo Pero pues por aparte, pero que yo haya estudiado en conservatorio O hecho curso hasta ahora no Pero dentro de mi empirismo me han gustado muchos instrumentos Entre los que más me gusta tocar es la percusión Batería eléctrica, batería acústica Lo que es el timbal, lo que es la conga El guiro Campana, todos esos instrumentos También toco la guitarra El bajo Y no sé que se me escapa Pero sí, siempre me ha gustado aprender de todo Tengo en mente darle duro A lo que es mi nombre, mi sello Que es Julián Flores Para que te enamores Tengo muchas sorpresas Tengo muchas letras Tengo muchas canciones por sacar Entonces eso es lo que viene Quiero meterle duro a mi nombre Lo que me da esperanza Lo que me da Tranquilidad Es que gracias a Dios Tengo buen público Tengo gente que está muy pendiente De las cosas que saco De mis proyectos Entonces Me parece algo muy bonito Que la gente siempre está ahí apoyándome Y eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante Darle duro a mi nombre Julián Flores para que te enamores Y llevándole música a toda la gente Hola que tal mis amigos Yo soy Julián Flores para que te enamores Artista de la ciudad de Popayán Y los quiero invitar para que sigan Este excelente canal Zona D Y de paso invitarlos Para que me sigan en mis redes sociales Como Julián Flores Cantante En Facebook Instagram Y para que no se pierdan Todo mi contenido Ya saben En el mejor canal Zona D ¡Suscríbete!